¿Por qué la oveja dice, aunque ande en valle de sombra de muerte? Otras palabras, pese a los peligros, pese a lo que venga. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Una oveja que persevera, ¿pero por qué? Porque es consciente de la presencia de Dios. Dice, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Eso era lo que mencionábamos en el primer programa, la perseverancia de la oveja. En nuestros últimos programas estuvimos hablando acerca de la confianza de la oveja, basados en los versículos principalmente 4 y 5 del Salmo 23. Hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca de la confianza de la oveja, pero también vamos a estar hablando de la seguridad que tiene la oveja y que desarrolla la oveja de su pastor. Esa seguridad que viene por la conciencia de la presencia de Dios. Esa seguridad que viene por la conciencia del compromiso de nuestro buen pastor de estar con nosotros, de guiarnos, de ayudarnos, de bendecirnos. Por eso, independientemente de la circunstancia por la que tú estás atravesando, sabemos a través de las personas que llaman a nuestros teléfonos de consejería o que nos escriben a nuestras direcciones cuántas necesidades hay. La diversidad de problemas, de adversidades, de luchas, de pruebas, de situaciones difíciles, enfermedades, en fin. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias guerras. Pero también todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ver la mano poderosa de Dios, de ser guardados, de ser librados por nuestro buen pastor. Es así como el versículo 4 al 6 de este Salmo 23 dice Aquí la palabra clave del versículo. El versículo 6 es, ciertamente, ciertamente, me habla de una seguridad absoluta. Dice la Biblia que las bendiciones de Dios, la misericordia de Dios, seguirán a los hijos de Dios. Déjate alcanzar por las bendiciones. Déjate alcanzar por las misericordias de nuestro Padre Celestial. Déjate alcanzar por todas las cosas buenas con las que Dios te quiere bendecir. Dice, en la casa de mi Padre, dice, moraré por largos días. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Aquí me habla de una oveja tan satisfecha, tan satisfecha, que no hay otro lugar en la que ella quisiera estar. Por ejemplo, el mismo salmista, en el Salmo 26, versículo 8, dice, Dios, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Cómo no iba a amar el lugar de la presencia de la morada de Dios si él sabía que en su casa hay plenitud de gozo? La Biblia también dice que Dios nos sacia del bien de su casa y de su santo templo. Quiere decir que en la casa de Dios, en la presencia de Dios, llámese casa de Dios, presencia de Dios, en comunión con Dios. Cuando tenemos una correcta relación, comunión con Dios, dice, él nos sacia del bien. Él nos sacia del bien de su casa, de su santo templo. En la presencia de Dios solamente espera lo bueno. Cada vez que tú vas a orar, cada vez que te vas a congregar, cada vez que escuchas un programa como este, cada vez que te acercas a Dios a través de leer la Biblia o de oración, como lo decía hace un instante, ven con la certeza, con la convicción de que el Señor te está esperando para bendecirte, no para castigarte. Hay gente que dice, pastor, es que me da miedo ir a la iglesia porque es capaz que Dios ahí me dice algo, me regaña, me exhorta. O me da miedo orar porque yo no sé si Dios estará esperando que yo me acerque a él para poder descargar su enojo. No, él es un padre bueno, padre bueno. Por eso Jesucristo, cuando estaba enseñándonos a orar, porque los discípulos dijeron, maestro, enséñanos a orar, Jesús tomó de nuevo una analogía, una comparación y dijo, ¿cuál padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Si vosotros siendo malos, o sea imperfectos, queréis dar lo mejor a vuestros hijos, Dios, ¿cuánto más vuestro padre que está en el cielo no dará lo mejor a los que se lo pidan? Pero escucha, dice, le dará lo mejor, ¿a quiénes? A los que se los pidan. Tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender a pedir. Mucha gente dice, pastor, pero no es que Dios lo conoce todo. Claro que Dios lo conoce todo, pero él espera que tú le pidas, porque pedirle es un acto de confianza, es un acto de comunión, de relación con él. Así que hoy vamos a aprovechar esta libertad que el Señor nos da y le vamos a pedir que abra los cielos, que nos responda, que nos bendiga con el milagro que está necesitando.